En Cali investigan el ataque con arma traumática a un joven que se encontraba en compañía de una mujer alemana reconocida por su visibilidad en las manifestaciones. El hombre permanece hospitalizado y las autoridades están a la espera de la denuncia por parte de la joven extranjera. A través de redes sociales, Rebeca Linda Marlene Espresa, una ciudadana alemana que llegó a Cali de vacaciones y terminó participando en algunas actividades del paro, denunció que el pasado jueves fue blanco de un atentado. En su publicación aseguraba que la noche anterior se había visto con un amigo para trabajar en algunos temas del paro y que mientras se encontraba afuera de un lugar público, un hombre les disparó. Según la ciudadana alemana, el joven, quien recibió varios impactos de bala, la protegió en medio del ataque. Este hecho se registró hacia las 10 y 30 de la noche en el barrio Las Ceibas, norte de Cali. Dijeron que le habían disparado a un joven, pero que inmediatamente lo habían levantado allí y se lo habían llevado para un centro hospitalario. La policía aseguró que no ha recibido ninguna denuncia formal sobre la posibilidad de un atentado contra la ciudadana alemana. Un joven de 26 años, el día 22 de julio, se encontraba departiendo en el barrio Las Ceibas, al norte de Cali, con una ciudadana extranjera y fue víctima de un intento de hurto. Al resistirse, los sujetos que intentaban hurtarlo le propinaron unos disparos con un arma traumática. Este joven de 26 años presenta dos anotaciones, una por el delito de hurto calificado y por el delito de estafa. El embajador de Alemania en Colombia aseguró a través de su cuenta de Twitter que hacen seguimiento a este caso y que permanecen en contacto con las autoridades de Cali. La investigación del caso fue asumida por la Fiscalía General de la Nación.